Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto y nosotros que nos alegramos? Mmm, chévere, viejo. Ese pone A. Se viene el Latin Mix y el cuerpo lo sabe. Y estamos en nuestra salsa y ya yo, pero obviamente también tiene sus técnicas y desafíos justamente este ritmo. Mauro, ahora con mi turno. Hola, amigos, ¿cómo están? A mí particularmente me encanta la coreo porque es muy divertida. Pasaron muchas cosas en los ensayos, vamos a contar más adelante. Por ejemplo, sin quererle arañé a Mauro en su cara. Muy buenas noches para todos. Qué asma de nosotros. Todo va a estar bien. Lo que tenemos como equipo es eso, la sinceridad, el cómo me siento hoy, cómo quiero trabajar hoy, por favor, esto, por favor, aquello. No, porque siempre uno nos dice por el tema de que nos envidian o porque somos jóvenes. Ah, y una cosita así cortita para que tengan en cuenta nomás. Preocúpense por sus notas y no por los otros, ¿ok? Gracias. Chicos y chicas, les digo que este día, el día de hoy, van a quedar emocionados con nosotros. Este merengue les va a llegar, pero acá, acá en las venas luego. Esa es la idea, entonces, bueno, espero que disfruten y no se olviden. Siempre bien chetitos y re locos. ¡Gracias!